Siempre, ¿verdad? Tenemos a nuestro doctor, el primo, doctor César Ávila. Ahora son primos. Señor, ¿quién quiere decirle? Pero ven acá. Pero un hombre fino. Por eso. Doctor, Saidi lo dejó hoy porque usted siempre anda con Saidi acompañada y peleando en pareja. Saidi también tiene esa campaña, no hay forma. De lleno. Saidi juega del diputado, no hay quien le despega ahora. No hay quien le despega de la campaña. Señores, Saidi, sé humilde. Doctor, estoy muy molesto yo con el doctor. ¿Sí? Caramba. Sabe que el doctor cumplió año la pasada semana. Ah, sí. Vamos a felicitarlo, ¿verdad? Lo llamé para felicitarlo. No me contestó la llamada. Ay, caramba. No, no me devolvió tampoco el WhatsApp. Mi disculpa, no le vi totalmente. Sí, claro. Voy a revisar. Pero no me he pedido de nada, doctor. No, no. Iba a pedir de nada. Y yo que le he tenido un regalo al doctor. Bueno, no, ya, no lo quiso. Gracias, hermano, gracias. Dios te bendiga. Vamos a hablar de ginecología. Y el doctor siempre trae unos temas importantes. ¿Qué nos trae hoy? Como Saidi no está, para hablar de ginecología, está Ángel. Claro, venga acá. Yo soy doctor. Hoy he querido compartir a propósito de que en el fin de semana pasado se hizo el país centro, regional del Caribe, documento muy importante que hablaba sobre los contraceptivos, la anticoncepción, que fue el ALA, creación latinoamericana de anticoncepción. Y también el antepasado estuvo el grupo de las reladas latinoamericanas de reproducción asistida. Y siempre estos temas son de gran controversia y de mucha importancia para todas nuestras mujeres y en sentido general en la salud. Porque habla sobre la salud sexual y reproductiva y específicamente lo que la gente conoce como anticoncepción. Entonces, es bien conocido que más del 50% de los embarazos no son planificados. O sea, aquí vemos cinco o seis personas, quizás tres de nosotros no fuimos planificados. Y regularmente hay estadísticas que hablan que son mayores de ese número. Planificados no quiere decir que no sean deseados, sino que no fueron en ese momento concebidos organizadamente. O sea, una pareja vaya de manera normal a un ginecólogo, diga, bueno, de alguna manera yo quiero embarazar con mi pareja. Y se planifiquen y se tomen los medicamentos del lugar. Y regularmente hay estadísticas que están asociadas a jóvenes y adolescentes. Ah, pero eso es lo que se llama planificación. O sea, yo tengo que ir al médico o al médico. O al doctor, yo a partir de esta noche voy a trabajar con mi esposa. De ahora en adelante vamos a dejarle los métodos de planificación que estamos utilizando. Y queremos organizar nuestro cuerpo hormonalmente hablando para preparar ese claustro materno para que pueda recibir de manera sana. Ah, yo creía que era entre mi esposa y yo nada más. Si esas son las condiciones que se deben dar para un embarazo planificado, entonces yo creo que... Es mucho más de un 50%. No, no, no. Lo que pasa es que la estadística está más hecha a las adolescentes porque tiene un mayor impacto el embarazo en las pacientes adolescentes. Entonces, la salud sexual y reproductiva contempla un abanico de cosas importantes que parte importante de ella es la educación. La educación a nuestros niños, adolescentes, a conocer su cuerpo, sus órganos, llamar los órganos como tal. No el cosito, el quesillo quesito. O sea, desde pequeño se debe de instruir al niño a que conozca su cuerpo. Y obviamente en un momento determinado pues darle a conocer el tipo de anticoncepción que hay porque ante esta condición de un embarazo no planificado, trae consigo muchas consecuencias para lo que es el futuro, la edad, el futuro de estas niñas o de una mujer en su edad ya adulta y también para lo que es el desarrollo perinatal de un bebé no tratado. Permítame, doctor. Usted sabe que ese es un tema que desde el punto de vista esclesiástico, religioso, levanta siempre alarmas. Hay quienes entienden que la exposición a temprana edad de los niños de temas vinculados a eso, hay quienes lo asumen o lo relacionan con el inicio precoz de la actividad sexual. En su experiencia como médico, cuál es su interpretación de esa aprehensión que sienten algunas personas a dialogar sobre ese tema. Sí, como usted me dice un tema muy sensible, pero ciertamente lo que se ordena, recuerda la Organización Mundial de la Salud y la FDA, esta tarde a inducir al niño obviamente en la medida de que vaya desarrollándose a conocer su cuerpo primero. Claro. Y es claramente conocido por el estudio que se ha realizado que al inicio lamentablemente la vida sexual oxida entre los 12, 13 años. Entonces debe tener orientación estos niños sobre los métodos de anticoncepción para evitar embarazo en adolescente. Y debe tener también el acceso a ellos. Entonces eso ya es un... no es un tema de inducción, sino un tema de conocimiento. Debe darse el conocimiento local. Lo que debe instruirse es que deben esperar. Que no es el momento correcto para iniciar una vida sexual porque sus órganos no están desarrollados de manera correcta. Y puede, pues, ver afectado lo que es su desarrollo como persona en la sociedad, en un embarazo fuera de tiempo. Bueno, lo que pasa es que la... vamos a decir que la educación sexual es bonita, es buena. Eso es lo recomendable. Lo que pasa es que hay muchas instituciones que aprovechan para introducir otros temas. Bueno, eso es lo... Ese es el gran problema. Que igualmente lo traen de la mano juntos y dicen ya, es un poquito... Eso es así. Cuando usted habla, doctor, de esa preparación, ¿qué conlleva esa preparación en una pareja? ¿Debe de ser solo la mujer que visite ante el ginecólogo o es de manera conjunta? Siempre el embarazo es de dos. Entonces lo correcto es siempre que vaya acompañado del cónyugo, de su esposo. Porque en nuestra consulta vemos a diario un sinnúmero de pacientes que tienen alteración a nivel de lo que es el factor espermático. Y obviamente cuando hay una unión de esos gametos, si en la parte masculina tiene alteración y no es tratada correctamente porque tengo una infección, alguna alteración a nivel de lo que es la morfología, la estructura, de lo que es el espermato, pues entonces va a tener algunas consecuencias durante el embarazo. Y la falta de planificación, ¿qué pudiera traer de manera negativa? Bueno, en primer lugar, embarazo fuera de tiempo, un cuerpo que no esté preparado de manera correcta, pues la suplementación que requiere la madre y el bebé puede traer consigo algunas alteraciones como placentas previas, trastornos hipertensivos y otro sinnúmero de alteraciones metabólicas que pueden dar traste con la estabilidad de la salud de la mujer y con el desarrollo neurocognitivo de nuestro bebé. Hola, bienvenida a Saidi. Sigan, sigan, sigan criticando a Saidi. Sigan criticando. Miren, me llama la atención algo que dijo el doctor. Usted me está hablando de cuerpo adecuado, preparado para el embarazo. Lo que usted me está planteando entonces, a ver si yo lo entendí correctamente, es que previo al embarazo deben existir ciertas condiciones en la mujer, en el cuerpo que lo va a recibir y que de alguna manera la pareja debería hacer los aprestos para que ese cuerpo, o sea, el cuerpo de la mujer esté listo para embarazarse. Sí, por supuesto que sí. Eso es como una tierra que se va a plantar y hay que prepararla. ¡Oye, Saidi! Aquí estoy. Sigan, sigan. Eso es verdad, doctor. Claro que sí, las demandas de... un embarazo es una prueba de estrés para el paciente, digamos así. Y hay un aumento de todos los requerimientos y si los reservorios no están adecuadamente estables, las reservas de calcio, reservas de yodo, de folatos, entonces de algunos otros minerales, entonces como consecuencia se va a tener algunas alteraciones. Pero aún así con los suplementos, doctor, que se usan porque... Sí, estamos hablando de planificación, entonces si no se planifica, por ejemplo, un reservorio de ácido fólico y de yodo tres meses antes de la gestación, entonces sí podría tener el traste con el desarrollo de lo que es la... Pero lo que digo es, los suplementos que se toman para el embarazo, ¿no suplirían esa falta anterior al embarazo? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estamos hablando de anticonceptivo, entonces como la mayoría, el 50% de los embarazos no son planificados, la mayoría de estos pacientes no van con la yodo-suplementación o con el suplemento de ácido fólico correcto. Ya se embarazan sin la previa toma de esos medicamentos y lo correcto es que sea por lo menos tres meses antes. ¿Y la comida? ¿La comida tendría que influiría en eso? ¿Debe haber una mejor alimentación? Sí, claro, claro, claro que sí. Todos esos aminoácidos y suplementos realmente se supone que se adquieren a través de la comida. Lo que pasa es que los requerimientos que se tienen como medidas son muchas veces, se quedan por debajo de lo que necesita para... Tú sabes, doctor, que yo siempre pienso, Ángel, que nosotros deberíamos tener una mejor educación nutricional. Es decir, nosotros estamos muy débiles y en la mayoría de los casos lo que se nos ha enseñado a nivel de nutrición, la tabla de alimentación y todo eso, fue como muy básico. Hablo de mi caso, pero yo veo que la mayoría de nosotros somos muy básicos en eso. Y realmente se han hecho estudios que hablan desde el punto de vista genético que se pueden adquirir hasta dos o tres generaciones esos hábitos alimenticios a una tercera generación. Ángel. Doctor, y ese tema de los famosos antojos, yo conocí, y ustedes van a decir que no, una señora embarazada que le dio con comer jabón con arroz crudo. Ella hacía bolita, compraba, ella iba al colmado nuestro, compraba el jabón, decía, dame un ching de arroz. Un jabón específico. Así, jabón adecuado ella compraba y se lo comía por el embarazo. Hay muchos mitos en torno a eso realmente. Sí, por ejemplo, en una parte del país que se asociaba con el tema de tierra, que el paciente se come en tierra. De las galletas de tierra. Exacto. Está asociado a déficit de hemoglobina, de hierro. Eso le iba a preguntar, doctor, si eso tiene que ver, si esos antojos tienen que ver con algún déficit que tiene el cuerpo y, bueno, se ve expresado en este deseo por algo que para nosotros es descabellado. Eso científicamente no está comprobado. Pero está bien, aquí hay un problema, yo creo, en la cabeza. Oye, el cuerpo es muy inteligente. Pero en la tierra, por ejemplo, hay minerales. Y en el jabón. Estamos hablando de salud sexual y reproductiva y de anticoncepción. 50% de los embarazos que tenemos hoy día no son planificados. Por ende, los resultados que podemos obtener no son quizás los idóneos. Y desde el punto de vista de salud, en materia de salud para cualquier estado, tener un control en la natalidad y en la relación o la frecuencia de un embarazo y otro para la mujer y para el bebé es muy importante. Entonces, recapitulando, como se había llegado, existe un abanico importante de anticonceptivos hoy día en el mercado que, gracias a Dios, hoy día ya están bastante regulados en cuanto a lo que es la dosis de medicamentos y los efectos colaterales que pueden tener esto para la salud de la madre. Entonces, este es un motivo de consulta muy frecuente en nuestras pacientes porque hay muchos mitos en torno a lo que son los anticonceptivos, el tipo de anticonceptivos, lo que son reversibles, lo que son hormonales, lo que son permanentes. Y realmente es un tema muy importante para tratar para que las pacientes que tengan algún tipo de duda puedan... Una cosa, doctor, los anticonceptivos, yo creo que tenemos que tomar un programa solo para hablar de anticonceptivos. Pero, por ejemplo, cuando la gente está en planes de embarazarse, vamos a suponer el 50% que sí planifica que se va a embarazar. A veces dice, bueno, vamos a dejar lo que estamos tomando, dos meses, un mes, o vamos a dejarlo hasta que se logre el embarazo. Pero no necesariamente se hace nada. A veces lo que se hace es que se toman una botella, la mujer se toma una botella para limpiar, y ojalá que los oyentes que están ahí, claro que sí, Ángel, me desmientan o digan si es verdad. Se toma una botella para limpiarse la sangre del anticonceptivo para entonces cuando quede embarazada, esto pudiera funcionar, o hay algo adicional que se debe hacer, doctor. Realmente, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes recomiendan? Lo primero es tratar de quitar de la mentalidad que el anticonceptivo, una mujer que tenga dos años en anticoncepción o tres años, eso le va a crear problemas para embarazarse. ¿No es acumulativo? No, por supuesto que no. De hecho, cuando el paciente dice, se me olvidó tomar una pastilla, tiene duda que puede ser embarazado. O sea, una pastilla puede ser embarazada, o sea, que inmediatamente el paciente deja de tomar la anticoncepción, está hábil para poder embarazarse si toda otra parte de su cuerpo está funcionando de manera correcta. Estamos hablando de lo que son anticonceptivos orales combinados. Hay otros que son no reversibles, como los quirúrgicos, que es cuando el paciente dice que le cortan las trompitas, en el caso de la mujer, en el caso del hombre, la vasectomía. Ok. Pero entonces no es acumulativo, este asunto, las botellas. Bueno, lo de las botellas, sabe que eso es muy incierto. Eso es muy malo, no nunca creen eso. No, 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 es medicinal, lo que pasa es que no hay una dosificación, entonces es dañino. Lo que tú no tienes dosificado parece que están las farmacéuticas. Puede ser la dosis de, por ejemplo, de inhibición mínima para mantener en el cuerpo estrógenos que tu densidad mineralosa funcione y que no ovules, es muy estrecha. Si tú sobrepasas, entonces ocasiona, por ejemplo, un problema a nivel de lo que es la densidad mineralosa. Y eso ocurre con otras cosas, por ejemplo, esas botellas que tienen altos niveles de potasio, de sodio, pueden alterar tu función renal o hepática. Entonces, por eso es que no es recomendado eso. Pedro Pablo. Por ejemplo, perdón que le interrumpa, en los tiempos que se escucha mucho de la moringa, que tú veías a todo el mundo con una rama de moringa en la calle, las unidades de diálisis se llenaron todas. Sí. Por la cantidad de potasio que tiene la moringa. La moringa, el noni. Porque la gente abusa mucho de ese tipo de cosas. Yo entiendo por dónde va Saidi, y es la idea de que la gente después que está consumiendo anticonceptivos, al pararlo, siente que necesita purificar el cuerpo, necesita limpiar su cuerpo para poder quedar embarazada por las posibles consecuencias que tenga eso en la criatura. Ese es el primer punto. ¿Le queda algún residuo? ¿Hay algo en la sangre que pueda, resultado de esa planificación de esos anticonceptivos tomados uno o dos años antes? ¿Hay algo que le pueda quedar en el cuerpo? Y segundo, esa es otra pregunta. Estas pastillas para el día después de, ¿entran dentro del concepto de anticonceptivos desde la ciencia médica? Muy bien. Antes de responder la dos preguntas, voy a hacer un pequeño preámbulo para que las personas que nos están escuchando puedan entender una mejor dimensión. Bueno, cuando hablamos de anticonceptivos, existen diferentes tipos de anticonceptivos. Están los quirúrgicos y no quirúrgicos. Los no quirúrgicos, dentro de ellos están los hormonales y los no hormonales. Estoy hablando de anticonceptivos hormonales. Los no hormonales son los que son de barrera, por ejemplo, como lo que la gente conoce como el condón, ese tipo de cosas. Y los hormonales... El que es intrauterino. El anillo, el condón. Y el diú. El anillo de cobre o de hormona, porque se vienen de cobre o hormona. ¿Eso es un proceso hormonal o no hormonal? Hay uno que viene de hormona, que es el liberal ebrongestrel. Ok. Hay otro que es de cobre o de oro, que es un metal, lo que hace una reacción inflamatoria para evitar que el esperma pueda subir. Ok. Entonces, dentro de esos hormonales vienen diferentes tipos de hormonas. Regularmente el ciclo se divide en dos partes importantes de hormona, que es estróono y el proceso estróono. Le aplico esto para que pueda entender lo que es la pastilla del día después, que están asociadas, como algunas veces se le quieren nombrar como pastillas que son abortivas. Entonces, las pastillas combinadas son a base de estrógenos y progesteronas. Son la mayoría de los anticonceptivos. Existe una diversa cantidad de estrógenos, existe una diversa cantidad de progestinas que son combinadas de acuerdo a la necesidad del paciente. A la edad del paciente, algunas comorbilidades metabólicas, como diabetes, hipertensión, a nivel endovascular, por ejemplo. Por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones o que están más propensos a hacer trombos endovasculares, se les recomienda algún equitipo de estrógenos. O sea, que la paciente que no se escucha, no toda combinación de estrógenos y progesterona puede ser utilizada para cualquier paciente. O sea, que debe ser específico. Eso de ir a la farmacia no es recomendable. Cuando habla de trombos, se está hablando, a ver si fue que lo entendí, coábulos. Exacto. Perfecto. ¿Por qué? Porque estas hormonas que son derivadas de esteroides sexuales, se supone que alteran lo que son las globulinas transportadoras de esteroides sexuales. Y a nivel del endotelio vascular, que es lo más importante, alteran a través de la inhibición del colesterol de mala calidad, las lipoproteínas de baja densidad, lo que es la agregación de las placas esteromatosas. Bueno, el doctor comenzó a hablar en chino. Sí, doctor. Vamos a llegar a la pregunta, vamos para allá. ¿Qué pasa? Espérese, espérese. Déjeme tomar nota para que repita. No, Pedro Pablo, te vas a arrollar. Fueron muchas juntas. Cuando esas hormonas, por ejemplo, las usamos de manera combinada, que es en la mayoría de los casos, se supone que la dosis que hoy día utilizamos, lo que hace es que inhibe el nivel de hormona que puede ovular el paciente. Entonces, cuando esa dosis está muy cerca del nivel de anticoncepción, el paciente ve sus ciclos mentores regulares, pero no llega a ovular. Entonces, se supone que esa dosis mínima tiene un tiempo de acción. Y por eso decimos que el paciente que después de dos días toma anticonceptivo, ya están totalmente, esa hormona está totalmente fuera de su cuerpo. O sea, que no tienen que esperar uno ni dos meses para poder lograr un embarazo. Pero la pregunta de Pedro Pablo era si, por la toma continua, ok, ya sabemos que no te va a hacer un efecto acumulativo. Puede durar 20 años tomando un anticonceptivo, si su condición general de salud se lo permite, y decide embarazarse el mes que viene, lo deja y puede embarazarse sin ningún problema. Sí, pero no le afecta al bebé. Para nada. Para nada. Lo que afecta es usted embarazarse sin planificarse, no tener los suplementos adecuados y no tener su vida preparada para recibir un bebé. Ok, entonces ya está aclarado. Y el día de. Ah, sí, la pastilla del día. Del día de, no, del día después. Después, sí. Porque como Pedro Pablo es político, el día de es el día de la elección. Y como estamos cerca, él sumamente dice del día después. La famosa pastilla del día después es una pastilla a base de progesterona, altas dosis de progesterona. Entonces, la progesterona lo que hace es que a nivel del cuerpo lúteo, que se produce en el ovario, inhibe la función de seguir produciendo. O sea, eso de pensar que la pastilla del día después es una abortiva para nada, eso es algo, no hay nada menos cierto que eso. O sea, entra dentro del concepto de. Anticoncepción. Es un anticonceptivo. Porque todo el que conoce algo de medicina sabe que el momento de la fecundación hasta la implantación dentro del claustro materno dura de cinco a siete días. Sí. Por eso se dice que el medicamento debe usarse las primeras 24, 48 horas. Doctor César Avila, ginecólogo, especialista en fertilidad, endocrinólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. ¿Dónde la persona le pueden contactar? Muy bien, 829-637-9214. ¿De nuevo, por favor? 829-637-9214. ¿Y dónde lo pueden encontrar, doctor? Estamos en Santo Domingo, en el Hospital Plaza de la Salud, en el edificio principal, Puerta 1. Estamos en Centro Médico Doctor Canela, aquí en La Romana, en el cuarto piso, 402, y en el Centro Médico UCE, en la Torre Profesional Capé, 707. Y como dice Andy, también lo pueden encontrar en Instagram, que el doctor es un influencer. Doctor César Avila, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y siempre seguimos con más aquí en la revista.